Comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu corazón libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Como amante Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Como amante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y como final te decimos Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara Aquí se queda la clara Ya como amante La entrañable transparencia